Bienvenidos a Cristopedia. En esta narración nos adentraremos a hablar de algo que muchos católicos desconocen, el significado de las siete veces que Dios habla de María en la Sagrada Escritura, y lo haremos desde la sabiduría que nos dejó Monseñor Fultenshin. No olvides darle like al video y suscribirte para no perderte de los siguientes episodios. Comencemos. Las siete palabras de Jesús y de María. Dedicado a María, Reina del Santísimo Rosario. Excelsa Patrona. Humildemente te imploramos. Que por tu inmaculado corazón, puede el mundo encontrar el camino del corazón sacratísimo de tu divino Hijo. Primera palabra. La valía de la ignorancia. Mil años antes del nacimiento de nuestro Señor vivió uno de los mayores poetas, el insigne poeta griego Homero. Se le atribuyen dos grandes poemas épicos, la Ilíada y la Odisea. El héroe de la Ilíada no fue Aquiles, sino Héctor, jefe de los enemigos troyanos. A quien Aquiles venció y mató. Y el poema acaba con el panejídico, no de Aquiles, sino de Héctor Vencido. El segundo poema, La Odisea, tiene por héroe a Penélope, esposa de Ulises, a quien fue fiel durante los años del viaje de éste. Para librarse de los pretendientes que insistentemente le hacían la corte, Penélope les prometió casarse en cuanto acabase de tejer un vestido que ellos podían ver en el telar. Pero ella destejía por la noche lo que había tejido durante el día y de esta forma permaneció fiel a su esposo hasta su retorno. Entre todas las mujeres. Decía, Yo soy la más afligida. Podría aplicársele con toda propiedad la cita de Shakespeare, La desgracia se asentó en mi alma como en un trono. Ordenad a los reyes que vengan y se prosternen ante ella. Un millar de años antes de la natividad de Cristo retumbó en el seno de la antigüedad pagana un extraño desafío, el de estas dos narraciones poéticas en las que Homero exalta a un hombre vencido y a una mujer desgraciada. Durante el curso de los siglos posteriores los hombres se preguntaron cómo era posible vencer en la derrota y alcanzar la gloria en la desgracia. Y no hubo respuesta hasta el día en que llegó aquel que se mostró victorioso al ser derrotado, Cristo en la cruz, y aquella que fue sublime en la desgracia, su santa madre al pie de la cruz. Es interesante subrayar que siete veces habló Cristo en la cruz y que siete son las veces en que las Sagradas Escrituras nos refieren las palabras de la Virgen. Su última palabra consignada fue pronunciada en el banquete de Caná en el momento en que su hijo empezaba la vida pública. Puesto que ya se había levantado el sol, la luna podía desaparecer. Dado que se había expresado la palabra, no había necesidad de otras palabras. De las siete palabras de la Virgen, San Lucas nos refiere cinco, ella misma se las contaría y San Juan las otras dos. Podemos preguntarnos si no recordaría a María al oír pronunciar a su hijo las siete palabras, aquellas otras siete suyas. Tal será la materia de nuestra meditación, las siete palabras de Jesús en la cruz y las siete palabras de la vida de su madre. Los hombres no pueden sobrellevar la debilidad. En cierto sentido se podría decir que son ellos el sexo débil. No hay nada que desoriente tanto a un hombre como las lágrimas de una mujer. Por eso los hombres tienen necesidad de la inspiración y de la fuerza de las mujeres que no se abaten en caso de crisis. Necesitan a una persona no derrumbada a los pies de la cruz, sino erguida, tal como lo estaba María. Juan estaba allí, la vio de pie y lo anotó en su evangelio. De ordinario, cuando tienen que padecer bajo el poder de jueces impíos, las palabras de los inocentes son, no soy culpable, o, la justicia está corrompida. Pero estamos ante el primer caso en la historia del mundo en que un condenado no pide perdón por los pecados, puesto que es Dios, y que no proclama su inocencia, ya que no pueden los hombres ser jueces de Dios. Jesús no hace esto, sino que intercede por los que le hacen morir. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. María, al pie del patíbulo, oyó a su Hijo Divino pronunciar esta primera palabra. Al oír ella decir, no saben, me pregunto si no se acordaría de su primera palabra, de la que también formaban parte estos vocablos, no conozco. Fue con ocasión de la Anunciación, la primera buena noticia que oía la Tierra después de largos siglos. El ángel le anunció que iba a ser madre de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Dijo María al ángel, ¿cómo podrá ser esto, pues yo no conozco varón? LC 1, 31 a 34 Parece que estas palabras de Jesús y de María nos sugieren que a veces la sabiduría consiste en no saber. La ignorancia nos es presentada aquí no sólo como remedio, sino como bendición. Parece no estar esto de acuerdo con nuestra educación moderna que tanto encomia la instrucción. La causa está en que no hacemos distinción entre la verdadera y la falsa sabiduría. San Pablo llama, necedad, a la sabiduría de este mundo, y Cristo nuestro Señor daba gracias a su Padre Celestial porque no había revelado la sabiduría divina a los sabios de este mundo. LC 10, 21 La ignorancia que aquí se exaltan no es la ignorancia de la verdad, sino la ignorancia del mal. Fijaos primeramente en la palabra, sí he Cristo a los verdugos, nos enseña que la razón por la que podían ser perdonados era porque no comprendían su horrible crimen. No era su saber el que había de salvarles, sino su ignorancia. Si hubieran sabido lo que hacían al golpear las manos de quien es la misericordia eterna, al atravesar los pies del buen pastor, al coronar de espinas la cabeza de la sabiduría encarnada, y hubieran continuado haciéndolo, nunca se hubieran salvado. Se hubieran condenado. Sólo la ignorancia les hizo posible la redención y el perdón. Como se lo dijo San Pedro el día de Pentecostés, ya sé que por ignorancia habéis hecho esto, como también vuestras autoridades. ¿Cómo se explica el que vosotros y yo, por ejemplo, podamos pecar una y mil veces y seamos perdonados, mientras los ángeles se condenaron eternamente por un solo pecado? La razón es que los ángeles sabían lo que hacían. Los ángeles ven las consecuencias de cada uno de sus actos con la misma claridad con que vosotros notáis que una parte nunca puede ser mayor que el todo. Una vez establecido este juicio, no podemos reformarlo, es eterno e irrevocable. Los ángeles vieron las consecuencias de su elección con una evidencia aún mayor. Por eso, al tomar una decisión, lo hicieron con pleno conocimiento de causa y ya no pudieron volverse atrás. Fueron condenados para siempre. ¡Qué aterradoras son las consecuencias del conocimiento! Los que conocen la verdad sufrirán un juicio mucho más severo que los que no la conocen. Como dijo Jesucristo, si no hubiera venido, no tendrían pecado. Juan capítulo 15, versículo 22 La primera palabra que pronunció nuestra Santa Madre en la Anunciación nos enseña la misma lección. Dijo, no conozco varón. ¿Por qué razón tenía valor el no conocer al hombre? Porque había consagrado su virginidad a Dios. En un tiempo en que toda mujer aspiraba a ser la Madre del Mesías, María renunció a esta esperanza y a ella fue a quien se le concedió. Se negó a discutir con un ángel todo aquello que pudiera comprometer su gran decisión. Si para convertirse en Madre de Dios era necesario renunciar a su voto, no podía admitir tal renuncia. Aunque en otras circunstancias no lo hubiera sido, en aquellas hubiera sido un pecado para ella conocer a un hombre. No conocer al hombre es una forma de ignorancia, pero en este caso se convirtió en una tal bendición que, en un instante, el Espíritu Santo la cubrió con su sombra, la convirtió en un copón viviente y le concedió el privilegio de llevar en ella como invitado al huésped del mundo. Estas primeras palabras de Jesús y de María sugieren que existe un mérito en no conocer el mal. Vosotros vivís en un mundo en el que los que pasan por sabios os dirán, no conocéis la vida, vosotros no sabéis lo que es vivir. Pretenden que no se puede conocer sino a través de la experiencia, experiencia no solamente del bien, sino del mal. Con una mentira de este género tentó Satanás a nuestros primeros padres. Les dijo que Dios no quería que comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no fuesen tan sabios como lo era el mismo Dios. Satanás no les dijo que el relativo conocimiento del bien y del mal que adquirirían iba a ser muy distinto del de Dios. Dios conoce el mal de una manera abstracta a través de la negación de su bondad y de su amor. Pero el hombre lo habría de conocer de forma concreta y experimental y se convertiría, hasta cierto punto, en esclavo de ese mal que quería experimentar. Dios hubiera querido, pongamos por caso, que nuestros primeros padres conocieran la fiebre tifoidea como la conoce un médico perfectamente sano, no como el enfermo que soporta su azote. Y desde el día de la gran mentira hasta el presente, nadie ha ganado nada por conocer el mal experimentalmente. Examinad vuestra propia vida. ¿Sois más sabios por haber experimentado el mal? ¿No lo despreciasteis y no os consideráis desgraciados por haberlo conocido experimentalmente? Puede, incluso, que os hayáis convertido en esclavos de ese mal. ¿Cuántas veces dicen los hastiados del placer, ojalá nunca hubiera probado una gota de alcohol? O, como maldigo el día en que robé mi primer dólar, y, lo que daría por no haber conocido a esa persona. Hubierais sido mucho más razonables de haber sido mucho más ignorantes. ¿Cuántas veces descubre uno el principio que inspiró una ley, tenida como arbitraria y falta de sentido, únicamente después de haberla violado? Cuando se es pequeño, no se comprende la prohibición paterna de jugar con cerillas hasta que se quema uno y se convence de lo bien fundado de esta prohibición. Así aprende el mundo por medio de guerras, disensiones y miserias la sabiduría de la violada ley divina. ¿Y cómo desearía el mundo desaprender este falso conocimiento? No creer, pues, que para conocer la vida, hace falta tener la experiencia del mal. ¿Es más sabio un médico cuando una enfermedad lo postra en cama? ¿Acaso se aprende a ser limpio viviendo en las cloacas? ¿Conocemos lo que es la instrucción experimentando en nosotros la estupidez? ¿Sabemos lo que es la paz combatiendo? ¿Conocemos los goces del sentido de la vista convirtiéndonos en ciegos? ¿Llega uno a ser mejor pianista tocando notas falsas? ¿No es preciso estar borracho para saber lo que es la embriaguez? ¿No cree encontrar excusa alegando que las tentaciones son demasiado fuertes o que los virtuosos no saben lo que es una tentación? Las personas buenas saben mucho más acerca de la tentación que aquellas que sucumben ante ella. ¿Cómo se conoce la fuerza de la corriente de un río, nadando a su favor o contra ella? ¿Cómo se conoce la fuerza de un enemigo, al ser hecho prisionero o al combatir contra él en la batalla? ¿Cómo, pues, puede el hombre conocer la fuerza de la tentación si no es peleando para vencerla? Cristo conoce más que nadie el poder de la tentación, puesto que triunfó de las tentaciones de Satanás. El gran error de la educación moderna consiste en creer que la ignorancia es la causa de la existencia del mal en el mundo y que, por consiguiente, haremos mejores a los jóvenes al amontonar más experiencias en sus espíritus. De ser esto verdad, los hombres de hoy seríamos el pueblo más virtuoso de la historia, ya que somos los mejor instruidos. Los hechos, no obstante, parecen indicar lo contrario. Nunca hasta ahora se dio tanto auge a la educación y jamás se ha desconocido tanto la verdad como hoy. Olvidamos que tiene más valor la ignorancia que el error al confundir ciencia y sapientia. Una gran parte de la educación moderna nos convierte en escépticos respecto a la sabiduría de Dios. Los jóvenes no nacen escépticos, pero pueden llegar a serlo por culpa de una educación falseada. El mundo moderno se consume, envenenado por el escepticismo. Cuando se trata de educación sexual, el error consiste en creer que los niños se abstendrán de ciertos actos y conocen los efectos perniciosos de estos mismos actos. Y se toma como ejemplo el hecho de que, si vosotros sabéis que hay en una casa un caso de fiebre tifoidea, no entraréis. Pero lo que olvidan los educadores es que el instinto sexual no se parece en nada a la fiebre tifoidea. Nadie siente la necesidad de forzar la puerta de un enfermo de tifus, pero no puede decirse lo mismo referente a la sexualidad. Existe en nosotros un instinto sexual, pero no un instinto tifico. El conocimiento sexual no nos convierte necesariamente en razonables, puede hacernos desear el mal, sobre todo, si uno sabe que sus consecuencias nocivas pueden ser evitadas. La higiene sexual no debe confundirse con la moralidad, ni el jabón con la virtud. El mal no proviene de la insuficiencia de nuestros conocimientos, sino de la perversidad de nuestros actos. Es por ello que, en nuestras escuelas católicas, procuramos ejercitar y disciplinar la voluntad tanto como formar la inteligencia, pues sabemos que el carácter se revela cuando escogemos algo y no cuando lo conocemos. Cada uno de nosotros, aún antes de la edad escolar, sabe más que suficiente para ser virtuoso. Lo que necesitamos aprender es a hacer el bien. Si olvidamos que pesa sobre nuestras espaldas el fardo de nuestra naturaleza caída y de las numerosas inclinaciones al mal, consecuencia de encontrarnos a él sometidos, pronto nos veremos encadenados como Sansón, y toda la educación del mundo será incapaz de romper las cadenas. La educación tiende, a veces, a explicar estas cadenas y nos las presenta como sortilegios, pero sólo podremos librarnos de su servidumbre por medio de la voluntad ayudada por la gracia de Dios. Sin la ayuda de esas dos fuentes de energía, jamás podríamos avanzar un milímetro más que hasta el presente. Por consiguiente, encaminad a vuestros hijos y a vosotros mismos a la sabiduría del conocimiento de Dios y a la ignorancia de todo mal. No somos atraídos por aquello que ignoramos. Ser ignorante del mal es lo mismo que no desearlo. Ningún gozo es comparable a la inocencia. En la cruz, y a su sombra, se hallaban los dos personajes más inocentes de toda la historia. Jesús es totalmente inocente, puesto que es hijo de Dios. María es inmaculada, por haber sido preservada del pecado original en virtud de los méritos de su divino Hijo. Fue su misma inocencia la que hizo tan dolorosos sus padecimientos. Los que viven entre la roña raramente advierten lo que es. Dos que viven en el pecado apenas llegan a comprender el horror del pecado. Lo verdaderamente espantoso del pecado es que, cuanto más nos sumergimos en él, menos lo advertimos. Nos llegamos a identificar de tal manera con él, que ya no sabemos a qué abismos de sombras hemos llegado ni de qué alturas hemos caído. Nadie tiene conciencia de haber dormido antes de despertarse, ni nadie advierte el horror del pecado hasta después de salir de él. Por eso solamente los inocentes conocen de verdad qué cosa sea el pecado. Y puesto que la inocencia en su supremo grado se encontraba en y a los pies de la cruz, allí se hallaba, por consiguiente, el supremo dolor. Allí estaba la máxima comprensión del horror del pecado, pues la ausencia de él era total. La ignorancia del mal y la inocencia fueron los constitutivos de la agonía de Jesús y de María en el Calvario. Pedid a Jesús, que perdonó a quienes no sabían, y a María, que ganó el corazón de Dios porque no conocía, pedidles la gracia de no conocer el mal y ser, así, virtuosos. Si en este instante pudierais elegir entre tener más conocimiento del mundo u olvidar el mal que ya conocéis, ¿no es verdad que preferiríais olvidar a aprender? ¿No os hallaríais mejor desembarazados de vuestra perversidad que arropados con los pergaminos de vuestros diplomas? ¿No os gustaría más estar ahora como en el instante de vuestro bautismo, cuando salíais de las manos de Dios, sin el conocimiento del mundo, que cuando éste se ha ido acumulando en vuestro espíritu, a fin de que, semejante a un cáliz vacío, pudierais emplear la vida en llenarlo con el vino de su amor? El mundo os llamará ignorantes y desconocedores de la vida. No les hagáis caso, vosotros poseeréis la vida. Seréis uno de los seres más sabios del mundo. En nuestros días el error está tan extendido por el mundo, los dominios del mal son tan vastos, que sería una verdadera bendición el que un alma generosa fundase una universidad en la que se aprendiera a desaprender. Su finalidad sería tratar el error y el mal exactamente igual a como son tratadas las enfermedades por los médicos. ¿Os sorprenderá a vosotros el enteraros de que nuestro Señor instituyó semejante universidad y de que todo católico sincero acude a ella aproximadamente una vez al mes? Se llama confesonario. No os darán diploma al salir de él, pero os sentiréis como una oveja, pues Cristo será vuestro pastor. Os admiraréis al comprobar lo que aprendéis al desaprender. Pues más fácil es para Dios escribir sobre una página en blanco que en otra cubierta de borrones. Segunda palabra. El secreto de la santidad. No existe en el mundo más que una cosa que nos pertenece definitiva y absolutamente, nuestra voluntad. Pueden arrebatarnos poder, salud, riquezas y honor, pero nuestra voluntad nos pertenece irrevocablemente, incluso en el infierno. De donde se deduce que lo único que importa en la vida es lo que hagamos de nuestra voluntad. Para ilustrarlo tenemos la historia de los dos ladrones crucificados junto a Jesús, el drama de las voluntades. Al principio, los dos ladrones blasfemaban. En los primeros momentos de la crucifixión no se puede hablar de un buen ladrón, pero cuando el ladrón de la derecha oyó al hombre de la cruz central perdonar a sus verdugos, su alma experimentó un cambio total. Empezó por aceptar su desgracia. Consideró su cruz más como un yugo que como un patíbulo. Se abandonó a la voluntad de Dios y, dirigiéndose al ladrón de la izquierda, que se rebelaba contra Dios, le dijo, Ni tú, que estás sufriendo el mismo suplicio, ¿temes a Dios? Nosotros justamente sufrimos, porque sufrimos el digno castigo de nuestras obras, pero éste nada ha hecho, Lucas 23, versículos del 40 al 41. Entonces, de su corazón ya sumiso a su Salvador, brotó esta súplica, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, LC 23, 42. Y Jesús le contestó inmediatamente, En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, LC 23, 43. Tú. Dios considera a cada uno individualmente. Llama a su oveja por su nombre. Este es el fundamento de la democracia cristiana. Todas las almas son preciosas para Dios, incluso aquellas que el Estado desprecia y sacrifica. Al pie de la cruz, María fue testigo de la conversión del buen ladrón y su alma se regocijó al verle aceptar la voluntad de Dios. La segunda palabra de su hijo, prometiendo la recompensa del paraíso a esta sumisión, le hizo recordar la palabra que ella había pronunciado 33 años antes, cuando se le apareció el ángel para anunciarle que iba a ser madre de aquel que ahora moría en la cruz. En su primera palabra preguntó cómo podía ser aquello, puesto que no conocía varón, pero en cuanto el ángel le dijo que concebiría por obra del Espíritu Santo, se apresuró a contestar, hágase en mí según tu palabra. Fiat mii secundum verbum tun, LC 1, 38. Fue este uno de los grandes fiat del mundo. El primero se oyó en el momento de la creación, cuando Dios dijo, Fiat lux, hágase la luz. Otro resonó en Getsemaní, cuando el Salvador, acercando sus labios al cáliz de la redención, pronunció, Fiat voluntas tua, hágase tu voluntad, Mateo 26. El tercero se oyó de boca de la Virgen, en una humilde casa de Nazaret, y tuvo el sentido de una declaración de guerra a las fuerzas del mal, Fiat mii secundum verbum tun, hágase en mí según tu palabra, Lucas 1, versículo 38. La segunda palabra de Jesús en el Gólgota y la segunda palabra de María en Nazaret nos enseñan una misma lección, en la tierra cada uno tiene su cruz, pero no hay siquiera dos que sean idénticas. La cruz del ladrón no era la de María, pues la voluntad de Dios era muy distinta para cada uno. El ladrón debió dar su vida, y María aceptar la vida. El deber del ladrón era ser colgado en su cruz, el de María, permanecer de pie junto a la suya. El ladrón debía seguir adelante, y María quedarse atrás. El ladrón recibiría el descanso, y María una misión. El ladrón iba a ser recibido en el paraíso, mientras que era el paraíso el que iba a ser recibido en María. Así, cada uno de nosotros tiene su cruz. Cristo dijo, quien me quiera seguir, tome su cruz. Marcos 8, versículo 34. No dijo, tome mi cruz. Mi cruz no es la misma que la vuestra, ni la vuestra la misma que la mía. Cada cruz está hecha a medida, labrada para un ser determinado, no para otro. Por eso decimos, mi cruz es dura. Pensamos que las cruces de los demás son más ligeras, olvidándonos que nuestra cruz es dura por la simple y sencilla razón de ser la nuestra. Cristo no se hizo su cruz. Se la dieron hecha. Así, la vuestra está hecha por las circunstancias de vuestra vida y por la rutina de vuestros deberes. Por eso os pesa tanto. Las cruces no están fabricadas en serie. Dios se ocupa por separado de cada alma. Puede ocurrir que, bajo la corona de oro que apetecemos, se esconda una corona de espinas. Los héroes que escogen la corona de espinas descubren a menudo bajo esta una corona de oro. Incluso los que parecen estar exentos tienen, no obstante, su cruz. Nunca nadie hubiera sospechado que, al someterse María a la voluntad divina de convertirse en Madre de Dios, tuviera que llevar su cruz. Parecería también que, puesto que había sido preservada del pecado original, lo debía hacer a sí mismo de las penas de este pecado, por ejemplo, del dolor. Sin embargo, aquel honor le valió siete espadas y acabó convirtiéndola en la reina de los mártires. Hay, pues, tantas clases de cruces como de personas, cruz de la aflicción y de la desgracia, cruz de la miseria, cruz del insulto, cruz del amor no correspondido y cruz del fracaso. Está la cruz de las viudas. Frecuentemente habla Cristo de ellas, por ejemplo, en la parábola del juez Inico y de la viuda, Lucas 18, versículos 1 al 8, cuando censura a los fariseos que, devoran las casas de las viudas, Marcos 12, versículo 40, cuando habla de la viuda de Naím, Lucas 7, versículos 12. Cuando alaba a la viuda que depositó dos pequeñas monedas en el tesoro del templo, Marcos 12, versículo 42. Cristo les prestó una atención especial, quizá porque su madre era viuda, puesto que José, su padre nutricio, ya había muerto. Cuando Dios se nos lleva a un ser querido siempre tiene su buena razón. Cuando los corderos han mordisqueado tanto que la hierba se ha aclarado en la ladera, el pastor toma un corderillo en sus brazos, lo lleva a otra parte de la montaña en que abunde el pasto y lo deposita allí. Pronto al resto del rebaño sigue al pequeño. De vez en cuando Dios se lleva a un corderillo de una familia para conducirlo a los verdes pastos celestes, a fin de que el resto de la familia pueda fijar los ojos en la verdadera patria y seguir el mismo camino. También la cruz de la enfermedad tiene siempre una finalidad divina. La resignación ante esta clase de cruz es una de las más elevadas formas de oración. Desgraciadamente los enfermos desean de ordinario hacer otra cosa de lo que Dios les pide. La tragedia de este mundo no es tanto la existencia del sufrimiento cuanto la forma en que lo desperdicia. El leño no crepita hasta que es echado al fuego. De la misma manera, el ladrón no empezó a encontrar a Dios hasta que fue lanzado al bracero de la cruz. Así muchos no empiezan a descubrir el amor hasta que comienzan a sufrir. Y porque difieren nuestras cruces será también diferente la gloria de nuestras almas. Demasiado a menudo pensamos que en el cielo existirá una especie de equivalencia con nuestras posiciones sociales de aquí abajo, que los criados de aquí serán criados en el cielo, o que los grandes personajes de la tierra serán también allí grandes personajes. Y eso no es cierto. Dios tendrá en cuenta nuestras cruces. Parece sugerirlo así la parábola de Lázaro y la del rico Epulón, Hijo, acuérdate que recibiste ya tus bienes en vida y Lázaro recibió males, y ahora él es aquí consolado y tú eres atormentado. Lucas 16, versículo 25 Los que sufren aquí recibirán una brillante recompensa. Como vivimos en un mundo en que la posición social está basada sobre la riqueza, olvidamos más de lo justo que en el reino de Dios los notables son los que cumplen su voluntad. Los primeros serán los últimos, y los últimos los primeros, pues Dios no hace excepción de personas. Una dama rica y de la alta sociedad llegó al cielo. San Pedro le mostró una hermosa vivienda y le dijo, Esta es la casa de su chofer. Caramba, contestó ella, Si esta es su casa, ¿cómo será la mía? Indicando con el dedo una miserable choza, le dijo San Pedro, Esa es la suya. Imposible. Yo no puedo vivir ahí dentro. San Pedro respondió, Lo siento mucho, pero es todo lo que he podido ir haciendo con los materiales que usted me ha enviado. Los que, como el buen ladrón, han sufrido, han enviado por delante materiales de buena calidad. ¿Qué importa vuestro oficio en la tierra? Lo que importa es el amor con que lo desempeñáis. El barrendero público que en el nombre de Dios acepta una cruz inherente a su posición en la vida, el desprecio de sus conciudadanos, por ejemplo, la madre de familia que da su fiat, a la voluntad de Dios y educa a sus hijos para la grandeza del reino. Los enfermos que en los hospitales aceptan el dolor que los crucifica, todos son santos no canonizados, pues la santidad no es otra cosa que la adherencia continuada al bien, obtenida al abandonarse a la suprema voluntad de Dios. Es típicamente americana la creencia de que, si uno no hace grandes cosas, no hace nada. Pero desde el punto de vista cristiano no existe diferencia de oficios. La importancia nace de la forma en que cada cual desempeña su papel. Es más importante barrer una oficina por amor a Dios que dirigirla por amor al dinero. La mayoría de nuestras miserias y desgracias tienen su origen en nuestra rebelión contra la condición presente, incrementada por una falsa ambición. Nos atrevemos a criticar a toda persona mejor situada que nosotros, como si nos hubiera robado alevosamente aquel puesto. Estad seguros de que, si Dios quiere que cumplamos un trabajo honorífico determinado, lo cumpliremos, aunque el universo entero se levante para decir, no. Pero si obtenemos dicho honor abandonando verdad y humildad, no será amargo como la hiel y el asíbar. Cada cual debe amar y honrar a Dios a su manera. El Ruiseñor le alaba cantando, la flor con su perfume, las nubes con su fecundo riego, el sol con su resplandor, la luna con su claridad y nosotros con la paciencia y la resignación frente a las adversidades de nuestra condición. En el fondo, nuestra vida se compone de sólo dos elementos. Primero, los deberes activos. Segundo, las circunstancias pasivas. Los primeros dependen de vosotros. Cumplidlos en el nombre del Señor. Las segundas escapan a vuestro control. Es necesario que os sometáis a ellas en el nombre de Dios. Prestemos atención al presente, abandonemos el pasado a la justicia divina y a la providencia el futuro. La perfección de la personalidad no consiste en conocer los designios de Dios, sino en irnos sometiendo a ellos a medida que las circunstancias de la vida nos los revelan. En realidad, en el camino de la santidad no hay más que un atajo, es el que María escogió en la visitación, el que escogió Jesús en Getsemaní, el que escogió el ladrón en la cruz, es decir, abandonarse a la voluntad de Dios. Si el oro que yace en las entrañas de la tierra no diera su fiat al minero y al orfebre, no llegaría nunca a convertirse en el cáliz del altar. Si la pluma no diese su fiat a la mano del escritor, jamás escribiría el poema. Si nuestra señora no hubiese dado su fiat al ángel, no hubiera sido nunca la casa de oro. Si Cristo no hubiera dado su fiat a la voluntad del Padre en el huerto de los olivos, no hubiéramos sido redimidos. Si el ladrón no hubiera pronunciado su fiat en el fondo de su corazón, no hubiera escoltado al Maestro en su entrada en el paraíso. Por impedir que Dios actúe en nosotros, somos lo que somos, unos cristianos mediocres, exultantes hoy de entusiasmo, para al día siguiente sentirnos abatidos. Nos rebelamos contra la mano del escultor, cual mármol rebelde, y como un lienzo sin pintar tememos las pinceladas del divino artista. Tenemos un tal horror a que, al recibir a Dios tengamos que renunciarlo todo, que olvidamos que no se advierten las chispas cuando uno posee por entero el fuego del amor, y que no se advierte el arco cuando uno tiene el círculo completo. Constantemente cometemos el error de creer que lo que cuenta es lo que hacemos, cuando, en realidad, lo que tiene valor es lo que dejamos que Dios haga en nosotros. Dios envió el ángel a María no para pedirle que ella hiciera algo, sino que le dejase hacer algo. Ya que Dios es mejor obrero que vosotros, cuanto más os abandonéis a Él, podrá haceros más dichosos. Bueno es alcanzar algo con esfuerzo propio, pero es mejor alcanzarlo con la ayuda de Dios. Es cierto que, aun cuando no améis a Dios, Él los amará. Pero recordad que, si no dais a Dios más que la mitad de vuestro corazón, Dios no podrá haceros sino medio felices. ¿Tal vez objetaréis que eso sería gozar de la libertad únicamente para sacrificarla? ¿A quién preferís sacrificarla? ¿A los pensamientos fugaces, a vuestro egoísmo, a las criaturas o a Dios? Sabed que, si sacrificáis vuestra libertad a Dios, ya no tendréis en el cielo libertad de elección, pues al poseer lo que es perfecto no cabe posibilidad de escoger otra cosa. Y, no obstante, seréis perfectamente libres, porque no formaréis más que uno con aquel cuyo corazón es libertad y amor. Tercera palabra. La fraternidad cristiana. A veces, para justificar vuestro egoísmo, llegáis a decir aquel, después de todo, yo he de vivir mi vida. La verdad es que vuestra vida no es únicamente vuestra, ya que habéis de vivirla con todo el mundo. Por su misma etimología, religión no es lo que hacéis cada uno en vuestra individualidad, sino lo que hacéis con relación a los demás. Habéis salido del seno de la sociedad, de donde se sigue que el amor a Dios es inseparable del amor al prójimo. Si alguno dijere, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, miente. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve, no es posible que ame a Dios, a quien no ve, primera de Juan capítulo 4, versículo 20. A medida que los peligros se multiplican, se hace más patente la solidaridad humana. Los hombres están moralmente más unidos en el interior de un refugio antiaéreo o dentro de un agujero de obús que en la oficina de un banco o alrededor de una mesa de bridge. A medida que las aflicciones van en aumento, se intensifica el sentimiento de unidad. Esta es la razón que nos permite conjeturar que, quizá, donde mejor se revela el carácter universal de las religiones en el Calvario, trágica cima en las vidas de nuestro divino Maestro y de su Madre. Resulta particularmente interesante notar lo que San Juan relata en su Evangelio antes de las palabras que dijera Jesús a su Madre, el episodio del sorteo entre los soldados de la túnica inconsútil de nuestro divino Maestro. Los soldados, una vez que hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida toda desde arriba, Juan 19, versículo 23. ¿Por qué, entre otros detalles de la pasión, le viene de repente a la memoria el de la túnica? Porque la había tejido María. Tan hermosa era aquella túnica que, incluso unos criminales sin corazón, no osaron rasgarla. Según costumbre, tenían derecho a los vestidos de los crucificados. Pero en esta ocasión los verdugos se negaron a dividir el despojo. Se lo jugaron a los dados, a fin de que aquel a quien le tocase tuviese íntegra la túnica. Después de ceder sus vestidos a quienes se los jugaron a suertes, Jesús, en el Calvario, va a ceder a aquella que tejió la túnica inconsútil. Nuestro divino Maestro dirige una mirada hacia aquellos dos seres a quienes más amó en la tierra, María y Juan. Primero se dirigió a su Santa Madre, pero no la llamó Madre, sino Mujer. Como hace notar devotamente San Bernardo, si la hubiera llamado Madre, no hubiera sido más que Madre suya. Pero para indicar que quiere en este momento constituir la Madre de todos aquellos a quienes se está redimiendo le da un título de maternidad universal, Mujer. Después, con un gesto de su cabeza, indicando a su discípulo amado, añade, aquí tienes a tu hijo. No lo llama Juan, pues, de haberlo hecho, no se hubiera referido sino al hijo del Cebedeo, no lo designa por su nombre a fin de que pueda representar a toda la humanidad. Fue como si Jesús hubiera dicho a su madre, tienes ya un hijo que soy yo. No puedes tener otro. Todos los demás formarán parte de mí, como los armientos de la vid Juan no hace más que uno conmigo y yo con él. Por eso no te digo, aquí tienes otro hijo, sino, a mí me tienes en Juan y a Juan en mí. Era como un testamento. En la última cena había legado a la humanidad su cuerpo y su sangre. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Ahora nos legaba a su madre. Aquí tienes a tu madre. En aquel instante nuestro divino maestro establecía los vínculos de un nuevo parentesco, un parentesco por el que su propia madre se convertía en madre de todos los hombres y nosotros nos hacíamos sus hijos. Este nuevo vínculo no era carnal, sino espiritual, pues existen otros vínculos además de los de la sanare. La sangre es más consistente que el agua, pero más fuerte aún que la sangre es el Espíritu. Todos los hombres somos uno en el Espíritu, sin que valgan diferencias de color, raza o sangre, porque quien haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mateo 12, versículo 50. María vio a Dios en Cristo. Ahora su hijo le rogaba que viese a ese mismo Cristo en todos los cristianos. No le pedía que amase a alguien fuera de él, puesto que en adelante viviría en todos los redimidos. La noche anterior había orado para que todos fueran uno en él, como los armientos y la vid que viven de una misma vida. Ahora constituía a María guardiana no sólo de la vid, sino también de los armientos en el tiempo y en la eternidad. Ella dio a luz al rey, ahora engendraba al reino. La idea misma de que la esposa del Espíritu Santo se convierta en madre del género humano nos abruma, no porque fue Dios el que lo pensó, sino porque raramente pensamos en ello. Tan acostumbrados estamos a ver a la Madonna con el niño en Belén, que olvidamos que es esta misma Madonna la que nos recibe y nos abraza, a vosotros y a mí, en el Calvario. En el Pesebre, Cristo era únicamente un recién nacido, en el Calvario es el jefe de una humanidad rescatada. En Belén, María era la madre de Cristo, en el Calvario se convierte en madre de los cristianos. En el Portal trajo al mundo sin sufrimiento a su hijo y conquistó el título de madre de la alegría, en la cruz nos parió con dolor y alcanzó el honor de ser la reina de los mártires. Y en ningún caso una madre olvida al hijo de sus entrañas. Al ver María que Cristo establecía esta nueva familia, se acordó ella del principio de estos vínculos espirituales. Como la de Jesús, también la tercera palabra de María se refería al parentesco. Había ya pasado mucho tiempo. Cuando el ángel le anunció que iba a ser madre de Dios, acto que bastaba para relacionar a todos los hombres, añadió que Isabel, su prima, aunque avanzada en edad, se hallaba encinta. E Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de la que era estéril, porque nada hay imposible para Dios. Dijo María, he aquí a la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y se fue de ella el ángel, Lucas 1, versículos del 36 al 38. En aquellos días se puso María en camino y con presteza fue a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Así que oyó Isabel el saludo de María, saltó el niño en su seno e Isabel se llenó del Espíritu Santo y clamó con fuerte voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque así que oí la voz de tu salutación saltó de gozo el niño en mi seno. Dichosa la que ha creído que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor, Lucas 1, versículos del 39 al 45. Si alguien hay que pueda zafarse de prestar servicio al prójimo, todo el mundo admite que ese alguien es la mujer que lleva a un niño en su seno. Si a esto se añade, nobleza obliga, el hecho de que esa mujer lleve en sí al amo del universo, lógicamente se desprende que tendrá derecho a creerse dispensada de las obligaciones sociales y de los deberes para con sus vecinos. En esas condiciones las mujeres no deben servir, sino ser servidas. Y, no obstante, vemos a la mayor entre todas las mujeres convertirse en sirvienta de los otros. Sin engreírse por su dignidad al pensar, soy la madre de Dios y comprendiendo que, quizá, su prima, ya anciana, necesitaría de sus cuidados esta reina encinta, en vez de esperar su hora en medio de un confortable retiro como hacen las demás mujeres. Monta en un borriquillo, viaja durante cinco días por la montaña y es consciente de una fraternidad espiritual tal que, como dice la Escritura, se puso en camino con presteza, Lucas 1, versículo 39. 33 años antes del Calvario conoció María que su misión era entregar a los hombres el Dios que tomaba carne en sus entrañas y una santa impaciencia la dominaba de tal forma que comenzó a cumplir su misión aún antes de que su hijo viera la luz del día. Me agrada considerar a María en este viaje como la primera enfermera cristiana portadora para sus enfermos no sólo de cuidados en los que se prodiga, sino también de la vida de Cristo. En las letanías decimos salud de los enfermos y auxilio de los cristianos. Las palabras exactas que María pronunció no nos han sido referidas. El evangelista dice escuetamente que saludó a Isabel. Pero notemos que al saludar a su prima surgen nuevos vínculos. Isabel ya no se dirige a ella como a una prima, sino que dice ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1 versículo 43 María ya no es una simple parienta ni sólo la madre de otro niño. Isabel la llama la madre de mi Señor. Y aún no es esto todo. El niño que Isabel llevaba en su seno y de quien más tarde el hijo que María llevaba en el suyo diría que era el mayor entre los nacidos de mujer empieza a saltar de gozo en el seno de su madre. Podríamos atrevernos a decir que incluso deseaba adelantar su nacimiento en honor del Rey de Reyes. Tenemos ante nosotros a dos niños que manifiestan su fraternidad aún antes de haber abandonado el seno materno. Notad hasta qué punto es María mediadora entre Cristo y los hombres. Primeramente fue a través de ella cual puerta del cielo que vino Dios al mundo. En ella como en un espejo de justicia vio con ojos humanos y por primera vez el mundo que había creado en ella como en un copón se acerca a ese primer comulgatorio que fue la casa de Isabel donde un niño aún no nacido le saluda como al huésped del mundo. Porque ella se lo pide pone en cana su poder divino al servicio de una necesidad humana. Y es por fin en el Calvario donde María que había entregado a Dios al mundo lo recibe por segunda vez en nosotros indignos de este excelente nombre de cristianos. A causa de esta intimidad me pregunto si no dejan los hombres de adorar a Cristo en cuanto dejan de venerar a la madre de Cristo. No es verdad que en las relaciones humanas si alguien que se dice vuestro amigo no presta atención a vuestra madre y la ignora cuando es recibido en vuestra casa. Ese tal llegará más pronto o más tarde a ignoraros también a vosotros. Por el contrario si los hombres van a llamar a la puerta de María se darán cuenta que es Jesucristo quien les sale a recibir. Si nunca hasta ahora habéis rezado a María hacerlo desde este momento. ¿No comprendéis que si Cristo ha querido ser formado por ella físicamente durante nueve meses y moralmente durante treinta años es porque quiere que a ella acudamos para que Él pueda formarse en nosotros? Puesto que ha educado a Cristo sólo ella es capaz de formar cristianos. Para fomentar la fraternidad espiritual con Jesús y María nada tan eficaz como el rosario. La palabra rosario significa guirnalda de rosas escogidas en el jardín de la oración. Cada cuenta no requiere más de tres minutos y todo el rosario se puede recitar en algo más de diez. Si vosotros no lo rezáis seguido y de rodillas podéis sin embargo rezar un misterio al levantaros y otro al marchar al trabajo otro por la mañana al barrer la casa o al esperar la cuenta en el restaurante otro misterio momentos antes de acostaros y la última decena de Ave María rezadla antes de dormiros. Si tenéis menos de veinticinco años no podréis rezar antes de dormir más que un misterio dos si tenéis cuarenta años y si estáis rayanos a los sesenta a buen seguro que podréis rezar hasta doce docenas. No creáis estéril la repetición tan frecuente en el rosario de la Ave María. Cada vez nos evoca un paisaje distinto sea que meditemos la natividad la crucifixión o la resurrección. Cuando eráis pequeños y decíais a mamá que la queríais no pensabais que estas palabras pudieran tener el mismo sentido que al decirse las años más tarde. Al cambiar el plano del cariño también cambia la forma de expresarlo. Cada día se levanta el mismo sol y cada día es distinto del anterior. Ved algunas de las ventajas del rosario. Uno, si rezáis cada día el rosario con devoción y con todo lo que eso implica no perderéis vuestra alma. Dos, si deseáis ardientemente paz para vuestro corazón y para vuestra familia y gracias divinas para vuestro hogar, reunid cada día a todos los vuestros y rezad por la noche el rosario. Tres, si ansiáis llevar un alma a la plenitud de la vida en Dios, enseñadle a recitar el rosario o dejará de rezarlo o recibirá el don de la fe. Cuatro, si un número suficiente de vosotros rezara todos los días el rosario, la Santísima Virgen obtendría de su divino Hijo, como tantas veces en el pasado, la calma después de la tempestad actual, la derrota de los enemigos de la humana civilización y la verdadera paz de corazón para cuantos sufren o andan descarriados. Cinco, si vuestra caridad se ha entibiado y os ha dejado tristes e inclinados a la mediocridad y tibieza, el rosario, al haceros meditar en el gran amor de nuestro Señor y en el cariño que tuvo por vosotros María en el Calvario, reanimará vuestro amor a Dios y al prójimo y os obtendrá esa paz que supera todo sentido. No creáis que al honrar a nuestra señora por medio del rosario os olvidáis de nuestro Señor. ¿Habéis conocido a alguna persona que queriendo a vuestra madre os ignore a vosotros? si Cristo nos dijo aquí tienes a tu madre conviene que respetemos a quien él escogió entre todas las criaturas de todas formas tanto si queréis como si no es necesario que vayáis tras ella pues como lo ha dicho Francis Thompson basta que la celestial tentadora se ponga a jugar para que todo el género humano guste la felicidad atraídos por tus santas alamerías y la infinita seducción de tus ojos haznos encontrar el paraíso cuarta palabra confianza en la victoria creo que nunca como ahora existió en la historia moderna una evasión de la vida como se manifiesta en la época actual en una gran parte de la literatura contemporánea se observa una vuelta al instinto sea mediante la sexualidad sea mediante el subconsciente en la vida cotidiana encontramos también la evasión de la conciencia por el alcoholismo la evasión de la decisión por la indiferencia y la evasión de la libertad por la renuncia a las responsabilidades esos son exactamente los síntomas de la desesperación de aquí se sigue el hundimiento emocional mental y moral de gran número de personas el problema que nos proponemos no es el hacer el diagnóstico de la enfermedad sino curarla ¿cabe alguna solución aún en estos sombríos tiempos? para responder es necesario que retrocedamos hasta el día más sombrío de la historia aquel en que el sol ocultó su faz al ocupar el zenit como si se avergonzara de iluminar el espantoso crimen que habían cometido los hombres en el calvario aquel día recordaba el terrible momento en que según la ley judía el sumo sacerdote despojado de las vestiduras doradas y sencillamente cubierto de ornamentos blancos penetraba en la oscuridad del santo de los santos y esparcía la sangre para la expiación de los pecados de un pueblo que no podía verle ni oírle la gente sabía sólo que su presencia en el interior del santo de los santos tenía una incalculable importancia pues hasta que saliera no podrían sentirse libres del peso de sus pecados un día este símbolo se convirtió en realidad mientras la oscuridad invadía la tierra difuminando los perfiles de tres cruces en un fondo de horizonte negro el auténtico sumo sacerdote revestido de inocencia entró en el lugar donde estaba dios oculto a causa de los pecados de los hombres a fin de esparcir su propia sangre por la remisión de los pecados ya no es posible distinguir nada espesas tinieblas y un terrorífico silencio roto de súbito por el grito brotado de un corazón desechó a fuerza de humillaciones dios mío dios mío por qué me has abandonado marcos 15 versículo 34 estas palabras son los primeros versículos del salmo 21 salmo profético escrito mil años antes de este terrible día aunque empieza el salmo con sentimientos de tristeza termina entre expresiones de alegría victoria y seguridad de la implantación del reino del espíritu en la tierra en primer lugar el dolor dios mío dios mío por qué me has desamparado lejos están de la salvación mis sugidos dios mío clamo de día y no me respondes de noche y no hallo remedio verdad que yo soy un gusano no un hombre el oprobio de los hombres y el desprecio del pueblo se burlan de mí cuantos me ven abren los labios y mueven la cabeza se se encomendó llave dicen líbrele él sálvele él pues dice que le es grato han taladrado mis manos y mis pies puedo contar todos mis huesos y ellos me miran me contemplan con gozo se han repartido mis vestidos y echan suerte sobre mi túnica proverbios 21 versículos 1 al 19 más tarde la promesa de la victoria los que temáis a llave alabadle descendencia toda de jacob glorificarle reverenciarle todos los descendientes de llave porque no desdeñó ni despreció la miseria del mísero ni apartó de él su rostro antes oyó al que imploraba su socorro comerán los pobres y se saciarán y alabarán a llave los que le buscan viva vuestro corazón siempre se acordarán y se convertirán a llave todos los confines de la tierra y se postrarán delante de él todas las familias de las gentes porque de llave es el reino y él dominará a las gentes María de pie junto a la cruz conocía perfectamente las escrituras cuando oyó a su hijo empezar el salmo 21 se acordó del cántico que había entonado en casa de Isabel su cuarta palabra el más espléndido canto que jamás se haya escrito el magnificat expresa perfectamente este cántico los mismos sentimientos que el salmo 21 es decir la seguridad de la victoria dijo María mi alma engrandece al señor y exulta de júbilo mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humildad de su sierva por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque ha hecho en mi maravillas el poderoso cuyo nombre es santo su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen despegó el poder de su brazo y dispersó a los que se engríen con los pensamientos de su corazón derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes a los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos acogió a Israel su siervo acordándose de su misericordia según lo que había prometido a nuestros padres a Abraham y a su descendencia para siempre lucas 1 versículos 46 al 55 ambos cánticos tienen un elemento común los dos se pronunciaron antes de que existiera certeza alguna de victoria en en cuarta palabra desde lo alto de la cruz jesús goza entre tinieblas del triunfo de la resurrección y de su poder espiritual en la tierra en su cuarta palabra la mujer nueve meses antes de que nazca su hijo contempla la interminable procesión de los siglos futuros y proclama que cuando hayan sido olvidadas las grandes figuras femeninas como Livia Octavia y Julia no se aplicará a ella la ley universal del olvido por ser la madre de aquel cuyo nombre es santo y cuya cruz es la redención de los hombres que insensata parece desde el punto de vista humano la esperanza de un hombre en cruz que llamaba a Dios entre tinieblas y continuaba ejerciendo el poder sobre un mundo que le rechazaba que absurda parece desde el punto de vista humano la esperanza de la humilde virgen de un billorrio al engendrar un hijo que sería el supremo revolucionario de todos los siglos y que exaltaría tanto a los pobres que llegaría a aliarlos con la divinidad en realidad las dos eran palabras de triunfo la una de victoria antes de que hubiera concluido la antes del nacimiento del señor la oscuridad ocultaba tesoros tanto para jesús como para maría la oscuridad del calvario para él la de su seno para ella os encontráis en el fondo de la cima de la desesperación sabed que el evangelio de cristo puede ser la buena nueva incluso para aquellos cuya vida ha sido devastada por numerosas malas nuevas pues sólo los que caminan en la oscuridad pueden distinguir las estrellas la confianza implica siempre algo más de lo que se ve si pudiéramos cerciorarnos de todo la confianza no tendría razón de ser si vosotros afirmáis que sólo tenéis confianza en una persona en la medida en que podéis comprobar lo que dice en realidad no tenéis en ella confianza del todo pues bien tener confianza en Dios supone estar convencidos de la verdad y bondad de sus designios aunque no los entendamos y a pesar de las apariencias contrarias esta es la causa de que una misma desgracia purifica a unas almas al paso que a otras las hunde más en el mal las primeras han puesto su confianza en alguien mientras que las segundas han permanecido abandonadas a sí mismas con razón podemos definir al ateo como un hombre que carece de fundamento invisible que le sostenga no habéis notado nunca en las conversaciones con vuestros semejantes cuán distintas son las reacciones en caso de crisis de quienes tienen y de quienes no tienen fe en Dios y en sus designios aquellos que no han tenido fe en Dios se han mostrado por lo general grandemente sorprendidos ante el sombrío giro de los acontecimientos que nos han traído las dos torno de la barbarie y el abandono de los principios morales pero aquel que creía en Dios no se ha mostrado sorprendido el resultado ha sido tal como lo había previsto el caos estaba ya en las cartas antes de ser repartidas pues de antemano sabía que si llave no edifica la casa en vano trabajan los que la construyen no habéis observado también que cuando el no creyente vio a su mundo de progreso retroceder de tal forma reaccionó censurando la religión criticando a la iglesia e incluso blasfemando de Dios porque no ponía fin a la guerra esa clase de egoístas tienen un cierto sentido de la justicia y como no quieren censurarse a sí mismos hacen cuanto pueden por encontrar un buey emisario pero aquel que tiene fe contesta a tales sarcasmos como a la pregunta de aquel rey orgulloso que dios os librará de mi mano contestaron los tres jóvenes en el horno pues nuestro dios al que servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tu mano y si no quisiere sabe oh rey que no adoraremos a tus dioses ni nos prosternaremos ante la estatua que has alzado aunque él me matara no me dolería y tendría confianza en él Job 13 versículo 15 para destacar la diferencia entre los que pueden en medio de las tinieblas recurrir a dios y los que no lo hacen comparemos a un típico hombre moderno sin fe con un santo como ejemplo del primero tomemos a H. Dotsy Wells quien durante algunos lustros esperó que podría el hombre con los pies en la tierra alcanzar las estrellas cuando la oscuridad se abatió sobre la tierra en el curso de estos últimos años sosobró en un mar de pesimismo no existe razón alguna para creer que la naturaleza tenga más preocupación por el hombre que la que tuvo por el ictiosaurio a pesar de mi tendencia hacia un animoso optimismo me doy cuenta de que el universo se ha hastiado del hombre y le muestra una faz hostil ve al hombre deslizarse cada vez con más rapidez y menos inteligencia sobre las olas del destino hacia la degradación el sufrimiento y la muerte escuchada san pablo que sabía bien de persecuciones y que el tirano que tenía la espada la desenvainaría el día menos pensado para degollarle afrentados bendecimos y perseguidos los soportamos difamados respondemos con afabilidad hemos venido a ser hasta ahora como desecho del mundo como estropajo de todos primera de corintios 4 versículos 12 al 13 quien nos arrebatará al amor de cristo la tribulación la angustia la persecución el hambre la desnudez el peligro la espada romanos 8 versículo 35 porque persuadido estoy que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni lo presente ni lo venidero ni las virtudes ni la altura ni la profundidad ni ninguna otra criatura podrá arrancarnos al amor de dios en cristo jesús nuestro señor rom 8 versículos 38 al 39 pongamos otra comparación en una época angustiada escuchad lo que dice Bertrand Russell el prototipo del hombre moderno que no tiene fe según él cuál es el porvenir del hombre el origen del hombre su desarrollo sus esperanzas sus temores sus cariños y sus creencias no son otra cosa que el resultado de la disposición fortuita de los átomos ni ni entusiasmo ni el heroísmo ni la intensidad de pensamiento pueden hacer perdurar al hombre más allá de la tumba la labor de los siglos la entrega la inspiración el brillante resplandor del género humano todo está destinado a la destrucción y todo monumento a las grandes hazañas del hombre será inevitablemente enterrado entre los escombros de un universo en ruinas sólo puede construirse una morada segura para el alma sobre los sólidos fundamentos de una desesperación inconmovible volvámonos hacia San Agustín que vivió en un mundo preso de la desesperación en los tiempos en que el imperio romano que había sobrevivido durante siglos conoció la decadencia y cayó en manos de los bárbaros venidos del norte como Satanás el ángel caído Dios que no eres autor del mal sino que lo permites para apartar un mal mayor Dios que eres amado consciente o inconscientemente por todo aquel que es capaz de amar Dios en quien están todas las cosas pero a quien no alcanzan la ignominia la malicia o los errores de vuestras criaturas Dios de quien apartarse es caer a quien volverse es levantarse de nuevo en quien vivir es encontrar apoyo de quien separarse es morir a quien retornar es ser reanimado en quien morar es vivir Dios que abandonarte es perecer que buscarte es amar que verte es poseer Dios a quien nos impulsa la fe nos eleva la esperanza nos une la caridad Dios por quien triunfamos de nuestros enemigos yo te invoco a ti dirijo mis plegarias podéis vosotros apreciar la diferencia a vosotros os toca elegir queréis caer en el abismo de la desesperación o bien como Cristo en las tinieblas de aquella tarde y como María antes de que naciera el árbol de la vida preferís poner vuestra confianza en Dios en su misericordia en su victoria si estáis tristes o abatidos en el fondo es siempre por lo mismo no habéis querido responder a la invitación de aquel que es amor venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados que yo os aliviaré tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Mateo 11 versículos del 28 al 29 en todas partes la liberación prometida se lleva a cabo por las armas o por la opresión lo que puede significar la esclavitud no así en él que clavado en la cruz es quien únicamente puede ofrecernos un amor libre de toda traba un amor que no estuviera de tal forma atado y crucificado podría esclavizar pero unas manos agarrotadas no pueden encadenar como tampoco la hostia o el cáliz levantados no pueden oprimir pero en cambio pueden pedir y suplicar un amor así nos brinda tres consejos prácticos no olvidéis jamás que sólo existen dos filosofías que puedan regir vuestra vida la de la cruz que empieza con ayunos y acaba en banquete y la de Satanás que empieza con festines y acaba en dolores de cabeza si no hay cruz no habrá sepulcro vacío si no hay fe a pesar de las tinieblas no habrá visión en medio de la luz si no hay viernes santo no habrá domingo de pascua como nos lo asegura Cristo en verdad en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará vosotros os entristeceréis pero vuestra tristeza se convertirá en gozo Juan 16 versículo 20 cuando lleguen las separaciones cuando los golpes y las flechas de una suerte adversa os lastimen cuando como a otro Simón Sireneo os pongan sobre los indóciles hombros una cruz llevadla a la misa de cada día y en el momento de la consagración decida nuestro Señor o Salvador Mío lo mismo que tú por mi amor dijiste este es mi cuerpo esta es mi sangre también yo te digo este es mi cuerpo esta es mi sangre acéptalos son tuyos que importa que mis obligaciones rutinarias mi trabajo cotidiano continúen en mi vivir con las mismas apariencias toma consagra ennoblece espiritualiza la sustancia de mi ser haz de mi cruz un crucifijo para que siendo más dueño de mí mismo te pertenezca más a ti oh divino amor no tomad a Dios como a una especie de propietario ausente por lo general y a quien no osáis tratar con familiaridad o a quien os dirigís cuando se ha roto una cañería y queréis que os saquen del apuro no tomad tampoco a Dios por un agente de seguros que puede daros garantías contra incendios no os acerquéis a él con timidez como la mecanógrafa que va a pedir un aumento de sueldo al jefe temblando y más que segura de no conseguir lo que pretende no temed a Dios con temor servil pues Dios tiene para con vosotros más paciencia de la que vosotros mismos podáis tener tendríais por ejemplo tanta paciencia como él tiene para con un mundo tan perverso como el nuestro si se tratara de otro tendríais vosotros la misma paciencia que para con vuestros defectos acercaros más bien con plena confianza e incluso con la osadía de un niño afectuoso que se sabe con derecho a pedir favores a su padre aunque no os conceda todo lo que le pidáis estad seguros de que en cierto sentido atiende todas las oraciones puede ocurrir que un hijo pida a su padre algo que no le convenga un fusil por ejemplo a la vez que el padre no concede lo que se le pide toma al hijo en sus brazos para consolarlo y le regala cariño aunque no le conceda su petición de la misma forma que el hijo entre los brazos de su padre olvida el favor pedido así también olvidaréis en la oración lo que deseabais al recibir el don que necesitabais el don del amor de un amor correspondido no olvidad que existen no dos sino tres formas de responder a una pregunta si no y espere a medida que practiquéis la oración os iréis dando cuenta que la naturaleza de vuestras peticiones va cambiando pediréis cada vez menos para vosotros y cada vez más para el amor de Dios lo mismo que en las relaciones humanas cuanto más se ama a una persona más se desea dar y menos recibir el amor profundo nunca dice dame sino toma si un día estuvierais rezando en vuestra habitación y vierais entrar en ella a nuestro señor le pediríais favores le haríais partícipe de vuestras dificultades le pedirías un millón de dólares o que cuando acabe la guerra pueda comprar acciones de la General Motors no os arrodillaríais a sus pies y le besaríais la orla de su manto y en el momento en que Jesús pusiera las manos sobre vuestra cabeza sentiríais incluso en medio de la oscuridad una paz y confianza tales que os olvidaríais instantáneamente de las preguntas que deseabais hacerle y de los favores que queríais pedirle intentarlo lo consideraríais como una profanación lo único que desearíais sería contemplar su rostro y al hacerlo penetraríais en un mundo solo conocido por los que aman ya no ansiaríais otro cielo